Música Señores, a Roberto Rodríguez Marchena, Director General de Comunicaciones de la Presidencia, solo lo veíamos en la campaña cuando era vocero del candidato. Hoy es vocero del gobierno. Le damos la bienvenida al licenciado Rodríguez Marchena. Nos sentimos cómodos con él porque lo hemos estado oyendo por medio de una forma inusual, muy convincente. Roberto, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, don Julio. Muy buenos días a todos. La pregunta obligada es, ¿separación de funciones en este momento de Director General de Comunicaciones y compañero del presidente desde que ustedes decidieron dejar el gobierno de Leonel? Después de las 4 de la tarde y los fines de semana podemos estar en campaña. Ah, después de las 4. Después de las 4, claro. Ayer tuvimos después de las 4 en Herrera y hoy estaremos en Santo Domingo Norte. Pero eso será después de las 4 de la tarde. Y los fines de semana, por supuesto. Se le coge la noche, ¿verdad? Sí, nos coge la noche, pero es bien entretenido y divertido. Sobre todo muy emotivo, porque la gente expresa un cariño desbordante por el presidente candidato. Bien, Roberto, ayer decíamos que era curioso, por no usar otro calificativo, que un presidente haya logrado en 3 años y 10 meses, 42 meses, sí, los de los 48, lograr más de 50 de popularidad, llegando casi a 90 en un momento dado, y que dentro de la agenda de la oposición no se habla de que van a ganar en primera vuelta nunca. Siempre la agenda es desmontar ese 50 y meterse en una segunda vuelta. ¿Tú crees posible que en los 67 días que quedan se reviertan esas cifras con algún evento tipo Madrid y el tren? En primer lugar, son 65 días que quedan. Ah, sí, porque es el 15. Sí, son 65 días que quedan. Lo segundo es que cuando usted hace alusión al tren, se supone un gran escándalo, y segundo, que esté Aznar en la presidencia. Eso es muy diferente. Ni una cosa ni la otra. Lo otro es que todas las encuestas dan ganador en una única vuelta, no de primera ni segunda, sino en una única vuelta, todas las encuestas. De modo que es natural que la estrategia de la oposición esté marcada por lo que dicen las encuestas. Ahora, lo que sí nosotros advertimos es que de parte de la oposición se está construyendo una mesa de cuatro patas. La primera, hacer creer que aquí habrá una segunda vuelta. En segundo lugar, recuerden ustedes de que el comando de campaña estaría en el Palacio Nacional. La tercera pata sería de que se están utilizando recursos del Estado y la cuarta pata, ustedes lo recuerdan por igual, de denunciar a los jueces del Tribunal Superior Electoral como personas incompetentes y parcializadas. Esa mesa de cuatro patas le pondrían como florero el día 15 de la noche la palabra fraude. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de crear todo un ambiente de crispación en torno a una supuesta segunda vuelta y además sobre el uso de recursos del Estado para poder alegar cuando los resultados sean los que todo el mundo espera en una única vuelta de que hubo un fraude. De manera que es bueno que el pueblo dominicano esté advertido porque todos los indicativos sugieren de que a partir de ahora en estos 65 días como no han podido hacer en los 472 días que tienen de campaña de alcanzar la candidatura del presidente Danilo Medina como no han podido alcanzarla pues van a radicalizar su discurso y van a venir cada vez más con discursos tremendistas con discursos audaces y temerarios en contra no solo del gobierno sino también de la candidatura. Mira, tú tienes que entender que un grupo de dominicanos de oposición tienen demasiado tiempo esperando el poder y yo lo entiendo y creo que tú también entiendes que la desesperación es la madre de todos los vicios y que haya actos de desesperación en el sentido de que esa agenda de coger encuestas y empezar a bajarla tú ves, hubo una encuesta tan fantástica que dice hasta cómo va a ser la próxima Dorín Cabrera dice y para la próxima de seguir el mismo comportamiento como capítulo de una novela y no se entiendan porque la próxima se va a morir el protagonista lo dice así mismo va a ser 47, 47 y ya lo anunciaron entonces es entendible y creo que Danilo tuvo la visión de decir caramba, tanta gente sin trabajo es un problema porque tú sabes que se emplean a los seguidores a los otros se dejan fuera la alianza con el PRD ¿tú crees que va a quizás amortiguar un poquito eso cuando se le otorga en un gobierno compartido una parte del poder al PRD? Lo primero me gustaría hacer una precisión el número de dominicanos y dominicanas que aspiran a cargos públicos y a beneficiarse directamente del poder no llega ni siquiera al 1% ni siquiera al 1% el grueso de los dominicanos y dominicanas independientemente de sus simpatías partidarias de su membresía partidaria lo que aspira a resolver los problemas de la cotidianidad de tener un empleo de tener un seguro médico yo no estoy de acuerdo bueno pues oye mira eso es tan así pero déjame terminar que yo he cometido el error el error que he pagado con crece de salir del clóset político y decir que yo quería a Danilo eso me trae como consecuencia que no hay un día en que más de 10 personas me pidan un empleo eso no es el 1% no yo estoy hablando de la aspiración a cargos públicos a eso mismo no no aspiración a cargos públicos me refiero a electivos me refiero a electivos ah electivos 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 no yo me estoy refiriendo a cargos públicos no yo estoy hablando de cargos públicos electivos ah ya lo que digo eso es el menos del 1% si seguro o sea eso no no hay tal no hay tal dimensión como se quiere como se quiere entender tanto es así que la mayoría de los partidos no tienen los pequeños no tienen candidatos para esos cargos por supuesto no ni siquiera el principal de la oposición tiene dificultad lo que está con una ambulancia recogiendo los heridos de otros sobre todo de nuestro partido lo que quiero decir es que ese ese menos de 1% pues podría crear aparentemente una situación de confrontación de crispación en la situación nacional ahora el dominicano y la dominicana en su aplastante mayoría me refiero a ese 99% lo que quiere es un gobierno que le resuelva problemas tan sencillos como el empleo o no tan sencillos como empleo la salud la educación el transporte la vivienda y a eso ha estado dirigido la acción de gobierno del presidente Danilo desde el primer día de modo pues que ese afecto ciudadano se ha venido construyendo gobernando para todos y todas no solamente para los y las peledeístas por eso desde el principio don Julio nosotros advertíamos que se iba construyendo una nueva mayoría social que estaba integrada por PRDistas entonces es decir uno veía con las encuestas le estoy hablando de diciembre del 2012 diciembre del 2013 diciembre del 2014 usted veía que la aprobación a la gestión de gobierno del presidente era enorme aún en partidos como Alianza País partidarios de Guillermo Moreno y en el caso del PRD por igual o mayor en el caso del partido reformista también votantes tradicionales de esos partidos ¿por qué? porque la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina logró construir esa mayoría social de modo pues que el acuerdo con el partido revolucionario dominicano que fue un acuerdo que emergió desde el sentimiento de sus bases lo que el talento de Miguel Vargas fue reconocer una realidad de la proximidad y de los afectos de los y las perdeístas con la obra de gobierno es decir al Danilo gobernar para todos y todas con un criterio de nueva mayoría social los y las perdeístas se sintieron integradas y la primera manifestación de eso fueron los sorteos los sorteos de obras cantidad de perdeístas que lograron tener una obra una obra una construcción de una escuela una estancia infantil y demostraron la buena voluntad del gobierno lo que al principio nos creó problemas a nosotros dentro del partido porque muchos compañeros del partido entendían yo llevo tantos años de militancia en el PLD me he fajado en varios procesos electorales como es posible que esta obra ahora ustedes se les ocurre y se hayan inventado esa tontería de sorteo para entregársela a un PRDista el hecho es que toda esa política de gestión transparente de los recursos que también tiene que ver con la lucha anticorrupción pues ha venido beneficiando esos acuerdos posteriores de modo que esta relación con el PRD va a ser una relación muy provechosa pero sobre todo para la República Dominicana bien mira yo no sé si tú recuerdas antes había unas balanzas que tenían dos recipientes y tú tenías que pesarlas para que cuando se equilibraran eso mismo está pasando con ustedes los estrategas de esta campaña el presidente específicamente que luce que es el jefe de campaña siempre lo ha sido el jefe político y cuando tú pones en un lado hoy soy el suicidio de un ingeniero una segunda base charquitos estoy hablando de la calle de lo que se dice en la calle charquitos yoao corrupción e impunidad a cosas que no hicieron ustedes complicidades plantas de carbón tiburones podridos colegio médico de huelga constante guas los cañeros costo de la vida encuestas martillando y por otro lado dos millones de hogares que no tienen problema de ir a buscar a su muchacho a las 12 sino que a las 4 se lo traen desayunado y comido un seguro médico salud cada día más miembros son cubiertos por cenaza o por otro 3.2 millones ok solidaridad el 9-11 es una forma de seguridad social que ustedes no han percibido es decir saber que a ustedes les puede pasar cualquier cosa en cualquier sitio por lo menos en la capital y tienen el problema sobre todo los pobres que saben que no tienen que quitar la cola de un motor o la cama de una camioneta y un país lleno de vías de acceso en que ningún punto está más de 3 horas de la capital donde antes había 4 y 5 horas ningún punto está más de 3 horas ¿tú crees que esa balanza está equilibrada si ponemos esos dos elementos en la balanza? no totalmente desequilibrada totalmente desequilibrada a favor de la obra de gobierno a favor de la obra de gobierno si usted lo pone así la diferencia será así en todo caso porque muchas de las cosas que han ocurrido que son incidentes normales que puede ocurrir en una administración la oposición lo que ha querido es visibilizarla ¿tú no estás minimizándolo? no, no yo lo estoy viendo la realidad y nosotros tenemos encuestas nosotros le damos seguimiento pero además estamos gobernando con la gente y desde la gente es decir nosotros tenemos la información y lo que la gente opina una cosa es lo que se debate muchas veces en algunos medios de comunicación otros aspectos que se manejan en las redes sociales porque es otro perfil de ciudadanos que están en las redes sociales y otra es la que está en la calle la gente entonces nosotros tenemos mediciones constantes yo lo que sí le puedo decir es que la satisfacción del pueblo dominicano con la obra de gobierno supera por muchísimo los pequeños incidentes que se han encontrado en el camino lo que pasa es que el papel de la oposición es magnificarlos y darle una dimensión más allá de lo que es un periódico rosa una revista rosa para frivolizar banalizar el debate y que nos quedemos en esas tonterías y no evaluemos el impacto de las políticas públicas en las familias dominicanas déjeme decirle algo don Julio una mujer una madre mejor dicho que tenga su hijo o su hija en una estancia infantil significa para ella en una estancia infantil significa para ella un ingreso adicional de 8.500 pesos 8.500 pesos le están manteniendo a ese muchacho claro que sí porque usted lo puede llevar recién nacido hasta los 5 años lo puede tener en la estancia infantil y ahí le dan todo absolutamente todo gratis 8.500 pesos el privilegio que tenía la clase media y los ricos de este país ya lo tienen los pobres lo están comenzando a tener los pobres no quiero decir que ya lo tienen todos sino lo están comenzando y con la jornada va a traer que mucha gente saque a sus muchachos está ocurriendo está ocurriendo pero que eso es bueno eso es bueno que solo aquel que lo quiera por una razón de vanidad o de deseo de pagarse uno privado pues lo pague pero que tanto la clase media con los pobres de este país tengan la oportunidad de que sepan que el Estado Dominicano le garantiza ese derecho a sus hijos igualmente en la jornada escolar extendida tener un hijo en jornada escolar extendida significa más de 6.500 pesos como una madre que pueda tener dos hijos en jornada escolar extendida son 13.000 pesos con los bajos salarios que existen en nuestro país que rondan los 10.000 15.000 pesos estamos hablando de que el Estado está aportando una suma casi equivalente a lo que son sus ingresos por trabajar en la empresa privada por ejemplo entonces todo eso está impactando la realidad de nuestro país y por eso es que usted ve la situación en las encuestas Rafaelito Roberto nosotros estamos sorprendidos de como la comunicación moderna ¿no? de ustedes ¿cómo ha superado un tan poco tiempo eso? porque aquí hay compañía incluso que dan servicio de comunicación y le están haciendo a las empresas un trabajo mediocre parece que ellos no están viendo lo que está haciendo el Palacio en materia de comunicación si porque si yo le pago una compañía para que me haga un trabajo entonces me lo hace a un nivel tradicional es que hay deficiencia en el país ¿qué está haciendo el pagado? voy a hacer lo que él está diciendo que yo no entiendo la comunicación digital de Julio Unzorro pero incluso me estaba diciendo Domingo que está aquí que ustedes ya de doblándose ¿no? sí deben ayudar al PLD en eso que todavía está lento en eso en montar los videos cosa que hace el Palacio de manera rutinaria es decir que yo felicito muchas gracias ahora bien yo quiero que Roberto no es el área de él pero que no termine este periodo sin dar una información ok y es porque ayer vimos al presidente de Colombia sesionando en medio de un apagón es decir que no es un reto mundial el problema de energía no solamente dominicano así es una información ¿cuánto se ha ahorrado el Palacio? en los cuatro años en ahorro de energía porque el Palacio ha dado un ejemplo en materia de ahorro de energía pero todavía esa información no ha circulado habrá que preguntarse a la José Ramón Peralta que es el que es el gran anfitrión administrador del Palacio Nacional pero eso es resultado del decreto del decreto de digamos de frugalidad que tomó el gobierno si recuerdan recuerden ustedes que tan pronto el presidente llegó entendió que se podían ahorrar en muchas partidas y José Ramón Peralta fue encargado de la ejecución sería una buena pregunta para José Ramón de hecho si es así hay un propósito de racionalización de todo el gasto público que implicó según las últimas cifras en total no solo en energía eléctrica más de 19 mil millones de pesos 19 mil millones de pesos no sé la partida de consumo eléctrico y que embargo nosotros tenemos y esa pregunta va para ti más que para él ¿por qué ustedes cuando diseñaron la política de de publicidad oficial y digo ustedes porque le de de sur aunque usted no lo crea si yo lo sé bien hay una hay una tiene mucho tiempo tiene mucho tiempo ¿por qué ustedes si telefónicas usan un 5% del presupuesto ustedes no toman ese 5% en las edes con bichara y dicen vamos a juntar todos los medios cuánto es vamos a enseñar a este país a pagar luz espere a pagar luz y porque no se coge ese 5% y se le dice a Juan Ramón Gómez Díaz a Domingo Bermúdez a Pepín Corripto ¿cuánto ustedes pagan de luz? por el canal no por las empresas de ellos nosotros pagamos 100 mil pesos o 100 millones ok vamos a hacer nosotros le vamos a dar publicidad por eso y ustedes le van a enseñar a este país a educar con la Z tienen suficiente porque yo oigo a Danilo me gusta me gusta me gusta cada dos minutos ¿por qué no poner una cosa de déjeme completar Roberto hemos venido sosteniendo aquí al lado del doctor y él no ha copiado ese quinito el quinito está bueno está pegado está pegado está bueno eso es lo de Josecito lo que más me gusta cambiar las estructuras materiales en la sociedad es histórico eso no se puede así es si usted no puede coger y hacer el edificio a todo el mundo y urbanizarlo para cobrarle el agua a la luz ponerle el policía abajo lo que está en los Estados Unidos eso no se puede ahora sí está demostrado que podemos trabajar la mente de la gente así es entonces en el sector eléctrico como tiene tantos años de distorsiones se creó una estructura mental claro se hizo la reforma física estatal de hacer empresa para cobrar la energía ahora no se ha trabajado no se ha invertido en educar la gente entonces nosotros estamos planteando que lo mismo que se hizo con que se ha hecho con la alfabetización esa campaña para que la gente se alfabetice o esa campaña yo le dije al sector eléctrico públicamente en esta semana que miren la campaña que está haciendo Danilo Medina lo que es comunicación para llegar a la gente porque no se hace en el sector eléctrico porque lo coge el gobierno si las sedes no tienen porque las sedes tienen que pagar la energía no tienen dinero para hacer otra cosa ni para comprar una computadora entonces porque el gobierno no toma ustedes ahora que vienen otro gobierno para que no digan que grullón que quiere anunciar ustedes en el palacio que viene otro gobierno y tomen la política de comunicación la inversión porque es problema de inversión no de conocimiento la inversión en comunicación para crear una nueva generación de dominicanos que entienda que la energía no se robe hay que pagarla eso es lo que estamos planteando estoy totalmente de acuerdo contigo porque tenemos que tenerte de nuestro lado para poder implementar eso no pero me parece bien no lo había escuchado no lo había escuchado yo no la quiero yo no la quiero no pero no lo importante es eso yo no la quiero yo no quiero que se haga claro lo entiendo pero estoy de acuerdo contigo es una conciencia nacional de que no hay que pagar lo que no se roba claro aquí hay un un miembro de este gobierno de este que se le olvidó apagar la luz y cuántos dominicanos no se le olvida que la luz porque cuando eso no está en manos de Rodríguez Marchena no está en manos porque yo lo hago un próximo gobierno tú sabes lo que está en manos tenemos una oportunidad en cuatro años tú sabes lo que eso no dura dos años tú sabes lo que está en manos de Rodríguez Marchena que no lo quiere hacer el PRM le pide formalmente a Rodríguez Marchena que interponga su buen oficio para que el debate electoral de los domingos de 5 de la mañana a 12 de la noche se reproduzca en el canal oficial y que le diga a los coheños que usted tiene ahí que nos ceda ese espacio para la oposición que está usando y que tal y ustedes ahora quieren decir no tenemos compromiso óigame el PRM le pide el canal oficial para el delito lo que pasa es que Rodríguez Marchena no tiene beligerancia sobre usted es el jefe político de ahí eso no es verdad eso no es verdad hay toda una ley que respalda CERTV ¿cómo usted puede ser vocero de un presidente que tiene detrás de sí un partido de gente tan antipática y arrogante pero eso no es verdad eso no es verdad se pone bravo no porque debe ser una cosa oye hay que promover a un señor presidente de la república que se va a reelegir pero que el partido en el cual se va a sustentar para esa reelección es un partido de gente de San Cruz eso ¿y qué te hizo un clave? pero eso eso no es verdad eso no es verdad el PLD es igual que el pueblo dominicano no no eso no no eso es algo que durante era ¿el qué? era igual que el pueblo dominicano pero totalmente ¿cuál es la diferencia entre el PLD el partido más grande y más poderoso de este país? el PLD es pueblo oye el PLD es el pueblo dominicano se disolvió en el pueblo ¿eh? se disolvió en el pueblo así mismo es es más déjame decirte incluso la crítica incluso que la crítica es que somos demasiado pueblo doctor hay que reorganizarlo porque se disolvió en el pueblo doctor el presidente más grande es que el partido las encuestas lo dicen no la encuesta no es así no lo digo pero por eso quiero decir hay un respaldo científico hay un respaldo científico bien a propósito de encuesta parece ser que desde el partido de gobierno se ha ido creando la sensación y la percepción de que si el presidente de la república no gana con más de un 60% estaría entonces cosechando un triunfo electoral y una derrota política porque si no es 60% es lo mínimo mi pregunta en concreto es la siguiente usted habló de la cuatro patas de la oposición que se corona con el fraude tiene cuatro patas bueno habló él dijo que se corona con el fraude resulta que hubo una encuesta que por cosas de la vida dio un margen de diferencia muy mínimo y eso volvió loco al partido de la liberación dominicana imaginemos los resultados de las elecciones cual encuesta bueno la encuesta galo volvió loco el pld al punto que les reclamó públicamente una explicación de la encuesta en una semana exacto pero cuál es mi experiencia en eso la oposición todo el tiempo en todas las elecciones ha denunciado un fraude en todas las elecciones es más todavía Hipólito Mejía no ha felicitado al presidente bueno pero eso ha sido producto de una práctica el PLD en el 90 lo invocó todo el mundo porque había una situación real en República Dominicana con los órganos electorales eso no es un invento señores entonces voy a la pregunta porque no sé qué pasó pero 15 de mayo una de la mañana resultados electorales el presidente no ganó están preparados para la derrota porque parece que no lo que habría que ver es que están diciendo la gente en la calle yo lo invito a que usted vaya a la calle no 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 olvidemos lo que es en la calle vamos a los real los resultados dicen no ganó el presidente usted está hablando usted está hablando de especulación yo le estoy hablando de una posibilidad no yo le estoy usted está especulando es una posibilidad usted está especulando porque todas las encuestas dicen que vamos a ganar en primera en una única vuelta pero Machina precisamente ¿están preparados para esa especulación? prepárense ustedes pero ese partido prepárense ustedes prepárense porque la pela va a ser grande no pero yo le voy a decir una cosa fuera del triunfalismo yo le puedo contestar una parte también al doctor doctor ganen una segunda vuelta doctor ganen una segunda vuelta en una tercera vuelta el que va a una guerra va está preparado yo no estoy conmigo en Machina pero yo sé que Daniel lo está preparado eso no quiero escuchar doctor usted no tiene problema doctor usted sabe que el presidente Medina sigue aún así sabe que usted está diciendo de que gana en primera vuelta y de como lo posicionan las encuestas él dice no dejen de trabajar no se arrimen no se por supuesto tiene que decir eso porque una cosa son las simpatías ahora mismo son simpatías usted puede simpatizar por un partido pero si usted no va a votar esas simpatías no sirven de nada entonces lo que estamos tratando de hacer con todas estas movilizaciones durante la semana es compactando la voluntad de transformar esas simpatías en votos reales el día entonces las elecciones se deciden el día mismo el de las elecciones o sea si usted no lleva a su gente a votar usted se fastidió de que le sirve la simpatía si usted no le llega a votar entonces de eso es que se trata es por eso que el presidente dice eso que gana en una segunda por lo siguiente como es digo yo que gana aunque sea en una segunda porque es que ninguna propuesta hemos escuchado firme sobre ningún tema y no da aquí en el país lo que estamos es crítica chismesitos perdón chismesitos si es una ventana en una escuela chismesitos no chismesitos no porque se te mata un ingeniero pero déjeme decirle déjeme decirle no pero déjeme decirle eso independientemente de lo lamentable lo doloroso que significó la muerte de ese ingeniero estamos hablando de un gobierno que ha asignado vía obras públicas por sorteo y licitaciones 100 mil millones de pesos como es posible que usted venga a cuestionar todo un sistema de asignación de obra por 6 millones de pesos esa obra lo que tenía valía son 6 millones de pesos entonces por eso que le digo que es un chismecito usted no puede cuestionar todo un procedimiento todo un impacto en la asignación de obra por una obra de 6 millones de pesos le estoy hablando independientemente de la muerte de esa persona que es dolorosa lamentable si pero volviendo al tema original usted cree que en estos dos meses 65 64 4 días puede reverter esto que está preguntando el doctor por eso fue la dica que se prepararon porque la pena va a ser grande ni a explotar ningún tren entiendo que es así pero doctor todo el que tiene una opinión contraria es la oposición porque ubican inmediatamente al que no cree en lo que están planteando que es la oposición quien dijo de la oposición bueno el doctor Valciena pero parece para la segunda pregunta porque usted va a un escenario Julio él no sabe dónde está yo lo que estoy diciendo es que se prepare esa oposición la que usted hace mención de que podría ir a una segunda vuelta le estoy diciendo a esa oposición que se prepare que se prepare porque la pela va a ser grande no es a ti en particular lo que quiero es utilizarte de mensajero así que no no yo soy mensajero llévale el mensaje acaba de ser creativo en un nuevo lema buscarse el merengue esa pela se la doy aunque su mamá no quiera tú te acuerdas machi que se acuerde hay algún sector específico de la de la población electoral que el presidente Medina está interesado en obtener ya que tiene a los PRD tiene al PLD cautivo o le faltará todavía algo del PLD o hay alguna gente a la cual le está interesado en atraer y captar es que nosotros no miramos a la gente por simpatías partidarias sino por porque es dominicano o dominicana es decir el presidente Danilo Medina cuenta con un amplio afecto en el pueblo dominicano entonces ese afecto se traducirá ese día a través del voto votará morado votará blanco votará por cualquiera que las personas se identifiquen todo el mundo sabe que la no elección de doña Margarita podría haber traído ruido porque si una cosa funcionó para qué cambiarlo yo entiendo pero quizás en algunos sectores como Rodríguez Marchena que tiene un físico que se presta para ser vicepresidente o el señor José Ramón Peralta ya eso pasó podían ser unos magníficos no hay regemor por esa elección imposible imposible no y por qué lo va a haber la decisión del presidente fue la mejor fue la mejor como lo dijo Margarita es un ejemplo para este país merece toda la admiración además ha sabido construir una verdadera gerencia en el gabinete social de manera que todos nosotros nos sentimos orgullosos de su trabajo y fue la mejor elección yo estoy convencido de eso en la exposición del presidente cuando lo proclamaron la última lo que él mostró fue una continuidad de lo que está haciendo en gestión social pero hubo una novedad que es la república digital que veo que hay un anuncio de eso pero eso hay que explicarlo por supuesto en qué consiste eso se está explicando y se está explicando a través de esos spots en la televisión que están buenos sí, están muy buenos pero todavía nosotros no hemos presentado nuestro programa el programa de gobierno para los próximos cuatro años está en proceso se va a presentar entonces bueno se está en línea general en qué consiste la república digital bueno la república digital lo que usted no está en esa comisión que se formó no, no yo no estoy en esa comisión el que mejor explica eso es Morrison es que es aliado es que el Morrison explica muy bien pero de todas maneras de todas maneras el punto de partida de esa propuesta es que es una sociedad que ha cambiado tú ahorita hacías mención del trabajo de comunicación que hemos estado haciendo desde el gobierno lo primero que hicimos fue constatar de que el país había cambiado y le voy a dar un dato nada más para que entiendan las raíces y las razones de la república digital cuando usted conversa con cualquier ciudadano y yo me atrevo a decir que ustedes mismos qué es lo primero que hacen por la mañana al levantarse incluso antes de cepillarse los dientes es coger ese aparatico que tiene usted delante ahí se llama el celular a ver no un mensaje qué pasó y usted le pregunta a la gente si yo me entero por ahí se enteran por ahí y luego les he preguntado y ustedes ven periódicos digitales periódicos digitales sí lo vemos después y para qué para confirmar si de lo que se enteró por ahí es cierto entonces todo eso ha cambiado la vida de los dominicanos y dominicanas y de manera creciente de manera tal que todas esas cosas que están ocurriendo en nuestro país de manera desordenada sin la intervención del Estado pueda haber una política estatal que garantice el acceso estable garantizado de los ciudadanos y ciudadanas a las nuevas tecnologías porque estamos convencidos no solamente que es una tendencia sino que es una tendencia positiva para el mejor desempeño de los quehaceres cotidianos de los ciudadanos de modo tal que el maestro el médico el estudiante pues puedan participar de eso con la participación del Estado aquellos que por razones económicas por razones sociales históricas no estén en condiciones de asumir esa participación entonces garantizar la intervención del Estado para que eso sí sea posible ese es el fundamento de la República de la República de la República de la República uno que más le gusta que le digan es lo que uno vive uno ve eso pero inmediatamente averigua si es verdad o es mentira es así pero incluso déjeme decirle algo en las investigaciones que hemos hecho la gente se entera por ahí y lo difunde es decir cada uno de nosotros es un distribuidor de información desde que se levanta cosa que antes no ocurría en nuestra cotidianidad porque usted la gente tiene su grupo de Whatsapp consigue una información y la distribuye entre sus amigos o relacionados es decir ha cambiado incluso la condición de los ciudadanos pero hay algo que yo quisiera culminar la conversación con esto licenciado todo el mundo sabe que Danilo podría convertirse en presidente sin mucha dificultad si mantiene los niveles y si no hay nada que pueda cambiar eso lo sabe todo el mundo pero hay un interés de ustedes de ganar por mucho margen es decir de que no sea de que 52 47 sino meterse en los 60 y en los 62 para inclusive ganar algunos récords que hay en el pasado la pregunta es la siguiente en los puntos vulnerables si podemos decir que sean vulnerables ¿cuáles son los que ustedes más cuidan? eso es quizá lo más difícil que yo te pueda hacer no, y lo imposible que yo le pueda responder porque no es verdad que yo voy a venir a su programa a decirle cuáles son los puntos vulnerables usted no puede esperar eso legítimamente de mí ustedes son tan sinceros y van a ganar tan seguro pero la sinceridad la sinceridad no llega ahí la sinceridad no llega ahí y déjeme decirle algo nosotros no perseguimos porcentajes nosotros lo que estamos procurando es llegar al pueblo dominicano y explicarle de que tiene que defender esas conquistas que han logrado nuestro gobierno porque si usted se pone a ver los logros de nuestro gobierno se han convertido en conquistas del pueblo dominicano y eso es lo que estamos explicando si te descuidas todas esas conquistas de la estancia infantil de la jornada escolar extendida de cenaza de los nuevos planes de vivienda en asociación con el sector privado se pueden perder porque ya la oposición lo ha dicho déjeme decirle espérese porque no estoy jugando la oposición lo ha dicho muchas de esas cosas ese llamado cambio del que habla el principal partido de oposición es una clara reversa es precisamente la reacción de esos sectores ante la eventualidad de que cuatro años más de Danilo Medina va a ser irreversible muchas de estas políticas en el pueblo dominicano como ya es de que en lo adelante todo presidente tiene que ser un presidente cercano y solidario con la gente y eso no se puede echar hacia atrás yo he aprendido con los años de que a veces una respuesta que me niegan es una afirmación de otro tipo por ejemplo yo le mencioné muchos puntos que la oposición yo no te puedo decir lo que significa que puede haber otros que no hemos mencionado usted es un hombre no le voy a decir porque le voy a decir una anécdota una vez yo estaba con el doctor Zaglul que le estábamos haciendo un libro lo llamaron por teléfono pero no 1500 locos no no le estábamos tirando una segunda edición de 1500 de 500 y le llaman doctor es una paciente suya que viene al consultorio usted no está aquí yo no estoy enferma pero quiero preguntarle tengo una hija que está comprometida con un joven el joven se divorció en una primer matrimonio y me dice que se divorció porque es impotente yo quiero que usted me lo confirme porque no quiero que mi hija sea infeliz y él le contestó doña el secreto profesional me impide que yo le diga eso doctor muchas gracias por la explicación porque muchas gracias por la explicación usted ha dicho una verdad general usted ha dicho una verdad general todo 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 tiene sus debilidades y sus fortalezas lo que yo no puedo venir aquí es a contársela porque lo diga la posición claro que no es así licenciado gracias por estar aquí mucho éxito y al secretario administrativo que vea las acturas eléctricas en este gobierno y cuánto se ha ahorrado necesitamos ese dato inviten a José Ramón que es un gran contento excelente excelente es una revelación él y Vinicito Castillo son las dos revelaciones de esta campaña Vinicito es una estrella es todo un líder gracias cada domingo revista electoral 2016 un compromiso con la democracia candidatos partidos programas propuestas concertación electoral debates actividades y concursos por región y por circunscripción desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche revista electoral 2016